parte 3 arréglate conmigo porque voy en vía a decirle a mi ex que conocí una persona nueva que me enamoré que me casé y que estoy embarazada de 5 meses y que sus hijos van a vivir con mi pareja nueva entonces a mí me da pena, o sea yo ahorita me estoy maquillando y yo decía yo me tengo que hacer así un look primero donde yo pueda llorar, porque capaz no lloro delante de él pero puede ser que llore yo he llorado todos estos días porque yo siento que los procesos de duelo de Vivi han sido diferentes con los míos, ¿por qué? porque ocurre lo de la infidelidad, yo a él le digo que lo perdono, entonces en su mente todo el año 2019 si estuvimos juntos que sí, si estuvimos en el año 2019 estuvimos juntos, no en el 2020 en su mente estuvimos juntos mientras que para mí yo viví el duelo, ¿sabes? yo viví el duelo durante durante ese tiempo antes de aplicarme el polvo me quiero aplicar este que también es otro ruborcito pero este es como más cálido como para darme un poquito de color ok, me voy a colocar esto lo que más me tiene nerviosa es su respuesta porque yo, como ella le está diciendo el proceso de él ha sido totalmente diferente el mío, porque en el año 2020 mientras él pensó ella me ella me perdonó estamos bien y felices yo viví un duelo yo viví el proceso sola en silencio de decir yo realmente no quiero estar con él pero a mí me daba mucho miedo dejar a mi familia o tomar esa decisión pero al mismo tiempo yo decía pero ¿por qué a mí me va a dar a mi miedo si la proveedora soy yo? porque a mí me va a dar miedo si yo soy bella si yo soy hermosa si yo soy buena persona si yo no me equivoqué o sea, porque yo me voy a obligar a estar con algo cuando ya yo no quiero estar ¿cómo se ve? en el monstruo me entiendo o sea, obviamente que tuve miedo marica y ya va todo esto había noche que yo lloraba había momentos donde yo la pasaba súper mal yo nunca lo mostré en cámara yo nunca dije nada ¿sabes? nunca dije nada Chama, Kim sacó esto que son como unos lapicitos y hay un tono que es oscuro, oscuro cállate cállate que esto la da horrible si lo llevo esto está muy bueno esto está muy bueno, mira ok, entonces su proceso fue diferente cuando llega el 2020 que yo le digo a él mira, yo creo que nosotros deberíamos divorciarnos él está en negación o sea, de enero a marzo él estaba en negación cuando ya finalmente antes de irme a los Estados Unidos antes de irme a Colombia que ustedes me vieron normal fuimos a la embajada todos felices y tal todo eso ¿verdad? ya yo estaba ya yo se estaba acabado la siguiente parte vamos a la siguiente parte yo estoy aquí en la siguiente parte ずau te dí hugo ahí no aquí luego yo